Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más donde le estaremos hablando o haciendo una crítica sin spoiler de la película de Joker 2 o vamos a decirle su nombre oficial Joker Folie a Do, donde, bueno, Joker 2, anyway, pero vamos a hablar de ella y va a ser sin spoiler, así que antes de hablar de ella, vamos con la intro Suscríbete al canal, dale a la campanita, dale like a este video si te gusta el contenido, de igual forma, sígueme en nuestras redes sociales y pasa por nuestro website oasisgeekpr.com Ahora bien, la película de Joker 2 es una cinta que venía con mucha expectativa, ¿por qué? Porque gracias a la combinación de talento y dirección que teníamos detrás del proyecto en la primera película Que, consecuente a lo logrado en esa cinta de Joker, pues tú dices, vamos, regresa a la cinta, la fórmula ganadora, es perfecto El ingrediente de añadirle a Lady Gaga al elenco como Harley Quinn, pues me pareció bien, mucha gente se quejó La verdad es que no lo vi tan mal por el hecho de que he visto a Lady Gaga actual, no lo hace mal El detalle es que obviamente tiene una razón de ser, y es que esto te iba a llevar a pensar algo bastante intrigante Y más cuando se reveló que iba a ser un musical, ok, pues hace todo el sentido del mundo que tengas a Lady Gaga Una gran performer, artísticamente hablando Ahora, ¿qué pasa? Esto es una decisión muy, muy, pero muy arriesgada para la película Porque esto no solamente cambia el tono dramático y sombrío que vimos en la primera película Sino que también narrativamente esto lleva a la cinta a un nuevo nivel artístico, o sea, completamente diferente La idea es que la película se desarrolle en números musicales Ok, sugiere una visión distinta entre ambos personajes Por ese título que vemos que folie a dudes, que significa locura de dos Pues básicamente lo que nos quiso, o lo que nos quería transmitir Top Philly en esta cinta era eso mismo Los dos estaban locos y estaban compartiendo esa locura Y a más o menos la película logra hacer eso O sea, la verdad es que la cinta pierde toda su esencia alante Creo que no es lo mismo que la primera En el sentido de que, vamos, la primera, vamos a decir, la primera está espectacular Y esta segunda, quisiste arriesgarte demasiado Y ajá, está cool porque no vemos lo mismo que vimos en la primera película Pero se fueron por otro lado en esta secuela O sea, todo lo que hace sentir esta película en irse en otro lado Es que se siente bastante innecesaria Y me explico, para que no me malinterpreten El trabajo técnico de la cinta es excelente El trabajo astoral de Joaquin Phoenix y Lady Gaga me encantó Lo hace muy bien Joaquin Phoenix no tenía que demostrar nada Lady Gaga pues sí demostró y lo hizo muy bien Ahora, la química entre ellos dos Pues no es como que la mejor del mundo Pero es aceptable Pero me parece que la cinta no logra aprovechar todo el potencial De la propuesta que tenía en la mesa Para la cinta Que era este hecho de ser una película musical La trama de la película se siente dispersa, sin sentido Y no añade nada a la historia de The Joker O sea, entonces vemos una película que luce low budget En cierto modo En el sentido de que las locaciones son bien pocas O dos, tres locaciones como máximo La película es completamente Está todo el tiempo en Arkham En el asilo de Arkham completamente Podríamos decir el 80% de la película es allí Y el otro 20% es en una corte Aparte de no vemos nada más De locaciones así a la película Entonces Eso no ayuda a la película Entonces la película está más orientada A lo mental y fantasioso De estos personajes Que ok, eso está bien Pero el detalle es que es como les dije Todo se siente sin propósito Porque si tú me dices que vas a girarte por algo Tienes que tener una razón de ser No porque sí Y aquí las cosas parecen que son porque sí Se siente como un intento del estudio De decir ok Joker La primera película de Joker Fue una sensación Y hacer una secuela Nos hará hacer mucho dinero Pues el problema acá está En que los riesgos tomados en ella Como esto del musical Que lo dije Aprecio eso Aprecio estos riesgos Pero la peor parte de la película Es eso mismo Lo musical ¿Por qué? Porque tiene No tiene canciones memorables Tiene cero canciones memorables No recuerdo ni un solo verso Ni un solo coro de una canción A ese nivel O sea Y para tú hacer un musical Tienes que hacer algo memorable Con las películas Mínimo una canción Tú debes de recordar No recuerdo ninguna Y cada vez que cantaban En la película Era sin sentido Sin razón Era porque sí Y era insufrible Cada vez que tú veías Un número musical En la película Y No sé Así que si no haces Ni un solo número musical memorable Pues cómo vas a trascender Con la película Cómo vas a enganchar A la gente Cómo vas a coger A la audiencia Y vas a decir Ok La agarré La tengo de mi mano A la audiencia Con esto No lo logras En ningún momento De la película ¿Qué sentido tiene entonces Hacer un musical? No lo sé So es una película Que carece O parece más bien Como les dije La primera hizo dinero Pues vamos a inventar Con la segunda Al final del día Joker Y vamos a ir a verla Como quiera Básicamente Pienso que Fue la visión Del estudio Al Hacer esta película O al tener la intención De querer hacerla Porque es que no le veo Otra razón De hacer esta película Y no importa Lo que nos vayan a dar Pues es Joker Vamos a ir a verla Porque Joker Es suficientemente grande Como para la gente decir Yo quiero ver esta película Porque existe el morbo Tan grande Que la gente ama Tanto a Joker Que quieren ir a ver Una película de Joker Y más Esta relación Este media Rara De Harley Quinn Y Joker Que la gente Está enamorada De la relación De ellos Es que es súper extraña Pero sí Pues la gente Le encanta Pues creo que El estudio Quiso agarrar eso El detalle es que Cuando tú ves el resultado En pantalla Pues no compensa Esas ganas De querer ir a ver Esta película No sé si me entienden A lo que me refiero So así es que se ve Y Mano entonces El final también Es bastante inconcluso Te quedas como cajada No sé Mano Fue una cinta Que para mí Fue muy decepcionante Porque tenía unas expectativas Altísimas con ella Por lo que prometía Por el riesgo Que se estaban tomando Y que conste A mí no me gustan Los musicales Y Era una cinta Que yo la tenía Bien arriba En las expectativas Aun siendo un musical Porque yo decía Promete No necesariamente Porque los musicales No me encantan Significa que voy a ver Un musical Y voy a decir De por sí No me gusta No Porque por ejemplo Yo puedo decirte Que lo más reciente Que vi en cuanto a musical Fue en diciembre Cuando vi la de Wonka Y a mí me encantó Wonka Sí que no es como Que la mejor película En el mundo Pero yo la disfruté Me encantó Salí del cine Y mi reseña Dije que a mí me gustó Muchísimo Y me encantó La interpretación De Timothy Chamale Etcétera So Me fascinó Esa película Esta película Podía hacer eso Podía replicar Ese feeling Hacia mí O mejorarlo aún Porque los ingredientes Que tenías Eran mejores todavía Básicamente En la mesa Y no pudiste Hacer eso So No sé Qué decirles al respecto En ese sentido Porque prometía mucho Y mira Como les dije No me encantan Los musicales Pero Pues Esta película Creo que le sumó A no gustarme Por ese problema So Esta película De Joker Es completamente Innecesaria Así lo resumo Así es el título De este podcast Así que Ustedes Que no la han visto Vayan y véanla Se lo sugiero Se lo recomiendo Y juzguen por su propia cuenta Qué les parece Quisiera entonces Cuando juzguen Por su propia cuenta Y la vean Regresen a este podcast Y me comenten Qué piensan al respecto Les gustó No les gustó Etcétera Los estaré leyendo En los comentarios Y bien importante Que te suscribas al canal Que le dejas la canal Campanita Que le des like A este video Y sobre todo Que vayas por nuestras redes sociales Nos sigas por allá Y vayas por nuestro website O a cxpr.com Así que Muchísimas gracias Por nuestro apoyo Hasta el próximo episodio Chequeamos Bye